Cinco minutos pasan de las nueve de la mañana, seguimos en desayunos, vamos a la próxima entrevista. Sí, los partidos políticos continúan negociando para sacar un nuevo proyecto de ley de financiación de los partidos políticos. Justamente se votó en la comisión en diputados por unanimidad, pero las negociaciones siguen porque todavía hay algunos puntos de vista discordantes. Para hablar del estado de estas negociaciones recibimos a Mariano Tucci, diputado del Frente Amplio, que está justamente en estos temas. Bienvenido. Buenos días, ¿cómo están? Gracias por la invitación. Bienvenido. Bienvenido. ¿En qué punto está la negociación hoy en día? Bueno, hoy a las cinco de la tarde tenemos comisión nuevamente. Yo creo que ayer fue un día importante para el país, porque dentro de este marco de conflicto casi permanente que tiene la actividad política, hay siete partidos políticos con representación parlamentaria que se encontraron en un proyecto que los une en términos generales y que tuvo la votación en general y además en particular se votó un tercio del proyecto de ley. Hoy empieza a tratarse y analizarse los artículos más complejos que tienen que ver con lo que ustedes ya conocen y la gente también, la publicidad gratuita, la publicidad paga, el capítulo de sanciones y algunas disposiciones generales. Nosotros tenemos mucha confianza en que los preacuerdos que ya se establecieron entre el Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Independiente se van a respetar, porque el advenimiento de la negociación intempestiva del Partido Nacional cambia un poco la lógica de la negociación, porque naturalmente que el Partido Nacional es un actor importante, es quien lidera la coalición de gobierno y está tratando de tomar el timón justamente de esa negociación. Más allá de quien tome el timón, el país merece una nueva ley de financiamiento de los partidos políticos y nosotros desde el primer día hemos hecho todo lo que está a nuestro alcance, deponiendo incluso muchas de nuestras propuestas para que esto se realice y terminemos el 28 de noviembre con la media sanción de esta ley. Empecemos por el vaso medio lleno o un tercio lleno, que es lo que se avanzó en el día de ayer, se aprobó en general el proyecto y una parte de los artículos. Digamos, ¿qué es lo que en definitiva ya está consolidado en el acuerdo entre los partidos? Bueno, son los artículos que nosotros les llamamos menores de la ley, los que no revisten demasiada complejidad en la negociación, los aportes, digamos, de las personas que ostentan cargos políticos en los procesos entre elecciones y un montón de situaciones que tienen que ver con los aportes de las personas físicas o personas jurídicas. Básicamente se aprobó donde no hay discordancia. Lo trascendente... ¿Pero supone un cambio a lo que había hasta en 2009 o por lo menos algunas regulaciones, algunos cambios en relación a lo que teníamos desde... El cambio sustantivo es la voluntad política del arco de partidos políticos que pertenece al gobierno que desde hace un mes venimos trabajando junto a ellos a marcha camión para que esto sea realidad. Pero insisto, el corazón de la ley se vota en la jornada de hoy y esperemos que también se termine de votar hoy. No sigamos extendiendo el plazo de negociación de manera ineterna para que el 28 lleguemos con un acuerdo generalizado. Yo creo que van a haber diferencias, notoriamente. Es un proyecto que se va a aprobar por unanimidad en general, pero que va a tener sus rispideces y sus puntos de vista diversos en el articulado en particular. Bueno, vayamos hacia ahí entonces. ¿Cuáles son los puntos de discusión y las posiciones que el Frente Amplio no quiere llevar de los miramientos que había puesto arriba de la mesa el Partido Nacional? Bueno, en realidad hay cosas que no compartimos porque sentimos que llegan de manera tardía a la negociación política de la mano del diputado Juan Martín Rodríguez, a quien, como ustedes saben, respetamos muchísimo, lo vimos aquí en esta misma mesa, comparando incluso el proceso uruguayo con procesos de otros países que no tienen nada que ver y no le aportan nada bueno a esta negociación y a lo que la gente espera del sistema político, que son señales contundentes para blindar a la política de los peligros que acechan a la huerta de la esquina. Eso también es parte de la discusión política del momento. Para que entiendan quienes están mirando del otro lado y no han tenido contacto con el proyecto de ley. Lo que planteaba el diputado del Partido Nacional, Juan Martín Rodríguez, era que algunos artículos le daban competencias, incluso sancionatorias, a organismos como la URCEA, el Tribunal de Cuentas, la Auditoría Interna de la Nación, y él entendía que eso debía ser potestades de la Corte Electoral, aunque sea con informes de estos organismos que yo mencionaba, pero no que las potestades sancionatorias recaigan en estos organismos, porque en algunos casos, él decía, por ejemplo, el caso de la Auditoría Interna de la Nación, la conducción de eso pertenece al Ministerio de Economía, pertenece al Gobierno, y entonces le estarías transfiriendo ante un proceso electoral, potestades sancionatorias al Gobierno de turno, y eso entendía que no era garantista, que era mejor que las posibilidades de sancionar recayeran en la Corte Electoral, que tiene una integración más plural, y eventualmente pueda, sí, hacerlo con informes de estos organismos, pero que la potestad sancionatoria y de control efectivo recaiga en la Corte Electoral. Pero lo cierto es que la Auditoría Interna de la Nación, que fue una propuesta de frente amplio, nunca estuvo en el material de acuerdo, en el documento de acuerdo, entre el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio. Lo que pasa es que Juan Martín se perdió la mitad de la negociación, o bastante más. Entonces, no se puede llegar a la mesa de un programa periodístico a decir que básicamente vamos a hacer un modelo venezolano de los medios de comunicación. Le preocupa a Venezuela, pero no le preocupa que el Presidente se abrace con el Emirato, donde se violan los derechos humanos, se cuarta la libertad de expresión, y hasta los films que se aplican en los cines son cuartados justamente por ese tipo de cosas. Y encima mandan al Presidente con un avión lleno de pescado para atrás. Pero si le preocupa... No tiene nada que ver, ¿no? Como tampoco tiene nada que ver que se plantee el caso venezolano en el proyecto, que tiene que ser de acuerdo. Me perdí, porque lo que dice Rodríguez es que si la analogía con Venezuela va por el lado de que un organismo del gobierno le puede sacar la licencia a un canal de televisión, una radio, que es lo que pasó en Venezuela en algunos casos, y por eso es que viene con la analogía. Bueno, pero eso es materia de negociación de la Comisión todavía. Y ahí va. Nosotros en ningún momento dijimos, estamos dispuestos a mantenerlo o a sacarlo. Nosotros seguimos con ese talante republicano de seguir avanzando en una ley que nos convenza a todos. Pero si tú llegas tarde, días después de una negociación política que está casi consumada, y que tiene una planificación para votarse el jueves de la semana pasada, no solamente en la Comisión, sino que también se estaba pensando en la posibilidad de que el mismo jueves entrara de manera extraordinaria a una sesión para que se votara en Cámara de Diputados. Y claro que no vas a entender la lógica del funcionamiento de los acuerdos ya preestablecidos. Para que la gente entienda, porque a mí me parece que la diferencia, más allá de la retórica que puede elevarse como se elevó recién, digamos, pero que no parece haber mucha diferencia en esto. Sí. Según lo que yo entendí que propone Rodríguez, él dice, bueno, que la auditoría interna o que el Tribunal de Cuentas informen de cosas que están mal en la rendición de cuentas de un partido o en cómo usó el dinero, pero que la Corte sea la que decide finalmente. Estamos de acuerdo y es por esa razón que la auditoría no es parte de la discusión política de la Comisión. Ok, entonces están de acuerdo. Por eso digo, es que no es parte del proyecto. Ok. Se coloca para reforzar la tarea de la Corte Electoral al Tribunal de Cuentas, que nos parece que es importante. También le agregamos un artículo, que es el 32, que la facultad al Poder Ejecutivo para que pueda dotar tanto a la Corte Electoral como al Tribunal de Cuentas de los recursos imprescindibles para poder cumplir con la ley. Pero insisto, a mí me gustaría venir a hablar acá de las cosas que nos convencen a todos y no de las diferencias que las tenemos y las vamos a seguir teniendo. Pero justamente ahí, donde hay que comprimir. La diferencia es el desafío. Articular la diferencia. Bien, pero tal vez no está en el desafío, porque por ejemplo, nos venían preguntando recurrentemente en otros medios masivos de comunicación qué pensábamos sobre la compensación o las exoneraciones que el gobierno pretende establecer a los medios de comunicación. No lo conozco, porque no hay nada formalizado en la Comisión todavía. Por eso les digo que los artículos que son el cuello de botella, o que parecerían ser los cuellos de botella de la ley, no están formalmente establecidos para que nosotros podamos elaborar una opinión, digamos, de peso en este sentido. Por lo tanto, no sé si va a haber acuerdo o no. Sí tenemos alguna visión general. Si es exoneración, es materia privativa del Poder Ejecutivo. No es resorte de la Comisión. De nuevo, para no dejar a nadie afuera que no esté en contacto con el proyecto. Actualmente, las horas de publicidad deben ser hasta un máximo de 15 minutos por hora. El proyecto establece, por un lado, extenderlo durante el periodo electoral de 6 de la tarde a 23 horas a 20, o sea, dar 5 minutos más, pero a su vez dentro de esos 20 minutos, que sean 10 minutos gratuitos para los partidos políticos de cara a la campaña electoral. Lo que planteaba Andehu, y es parte de lo que se ha hecho eco el diputado Juan Martín Rodríguez, es que ahí en esos 10 minutos, o mejor dicho, en los 5 que formaban parte de los 15, porque hay 5 que se están agregando, hay una pérdida para los medios de comunicación, en este caso para los canales de televisión, que son los directamente aludidos porque las radios quedan afuera, y que eso debería ser compensado de alguna forma en una fórmula que lo que entiendo es, el Frente Amplio no ha sido convidado a la conversación aún, están discutiendo en todo caso en la bancada del oficialismo y no está resuelta. Más allá de la forma en que eso se termine instrumentando, ¿ustedes están de acuerdo o no con un mecanismo compensador? Nosotros estamos absolutamente convencidos de que hay razones de interés general para establecer publicidad gratuita en los medios masivos de comunicación, sin ningún tipo de dudas. De hecho, la modificación de ese artículo 143 que refiere a la ley de medios, en sus porcentajes fue reformulado por los partidos que elaboraron el documento de acuerdo con el Frente Amplio. No sé qué circunstancia concreta nos va a plantear la coalición respecto a los tipos de compensaciones y para quién. ¿Son para los medios masivos de Montevideo? ¿Son para los canales del interior? Bueno, hay que revisarlo y hay que verlo todavía. ¿El grado de perjuicio, la lógica del perjuicio no termina sin la misma? Exactamente. A mí siempre es un poco más profundo en el interior, ¿verdad? Porque los medios masivos del interior del país no tienen el mismo acceso a la publicidad oficial, que son concentrados básicamente por los medios montevideanos, quedan un poco por fuera de lo que fue el fondo audiovisual, todos los temas vinculados al canon que prevé la ley de medios, pero en definitiva son cosas de las cuales no podemos opinar con profundidad porque no conocemos la propuesta concreta. Pero conceptualmente entendemos que hay una necesidad estratégica de que los medios coloquen publicidad gratuita para que todos los partidos, según los porcentajes que establece la ley, puedan acceder a colocar sus convicciones y sus propuestas programáticas en la pantalla de todos los hogares. Y después tenemos el tema del artículo 13 y 14 que tiene que ver con la publicidad paga, donde nosotros estamos absolutamente convencidos de que con esos artículos mejoramos incluso la calidad democrática porque todos los partidos tenemos la misma posibilidad o deberíamos tener la misma posibilidad de llegar a todos los hogares en igualdad de condiciones, con una tarifa única. Porque ha pasado en otras campañas electorales donde algunos actores o partidos acceden a publicidad a 146 pesos el segundo y otros acceden a 600. Entonces nos parece que tiene que haber ahí una reglamentación, un marco regulatorio que equipare y que tanto el PERI como el Frente Amplio o el Partido Nacional tengamos la misma posibilidad de colocar nuestras convicciones, nuestras ideas en igualdad de condiciones. Y a partir de así, bueno, hay una sugerencia que hace el Frente Amplio a través del artículo 14 que tiene que ver con que las rendiciones de cuenta no son solamente o no deberían alcanzar a los partidos políticos, sino también a los medios que son los receptores de los dineros de los partidos a través de la publicidad paga bajo la modalidad de declaración jurada. Pero me parece que lo interesante de todo esto tiene que ver con que el proyecto de ley que estamos analizando con sus guías y vueltas es absolutamente superador del marco regulatorio que tiene la política en el día de hoy. Y eso a mí me enorgullece porque, insisto, en el medio del conflicto político casi que permanente de los últimos meses, hemos logrado llegar a una fórmula general de acuerdo que habrá que afinar en su redacción pero que sin ningún tipo de duda, yo entiendo, va a tener media sanción el día 21. De hecho, perdón, Leo. No, 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 está bien. Dale, dale vos. No, lo que iba a plantear es, de hecho, la parte de la discusión de los minutos parece ser imprescindible para tener una propuesta de proyecto superadora de lo que tenemos hoy respecto a los controles de los balances y de la forma en que se financian los partidos políticos. Es una herramienta que aparece anexada al proyecto de ley que favorece o que está destinada a que los partidos puedan tener mayor acceso a los medios masivos, pero no... Acceso igualitario, digamos. Igualitario también en relación a cuánto se cobran los minutos. Lo pensado porque Juan Martín Rodríguez decía ayer en Fácil de Evidiarse, por ejemplo, dice, bueno, si no se vota la compensación, nosotros no votamos, o su propuesta es no votar los minutos gratuitos. Y el proyecto podría salir igual con toda la parte que tiene que ver en cuánto puede destinar cada uno, cómo se regulan las empresas, cómo controla la corte electoral. Digamos, hay una parte medular del proyecto de ley que estaría sin la parte que hoy por hoy no existe, que son minutos gratuitos para los partidos políticos. Bueno, yo creo que eso va... Yo creo que se va a llegar a un acuerdo con el tema de los minutos gratuitos de alguna manera. Veremos cuál es la fórmula. Pero lo que sí me interesa destacar es que esta fórmula que alcanza el Partido Colorado, el Partido Independiente y el Frente Amplio, recoge además la adhesión del PERI, la adhesión del Partido de la Gentil y la adhesión de Cabildo Abierto. Entonces yo creo que en términos generales los votos para que el proyecto en general se apruebe están. Después aparece la menudencia que tiene que ver con el planteo de esta tarde, que honestamente sabemos que se le va a otorgar algún tipo de facultad al Poder Ejecutivo para que pueda compensar, pero no conocemos si es una compensación económica, si es una exoneración y naturalmente que son propuestas divergentes que hay que analizarlas en su debido tiempo para tratar de ver si la votamos o no la votamos. Pero no creo que eso sea la piedra en el zapato para que el Frente Amplio avance en la negociación. Hemos depuesto formulaciones que son conceptuales y profundas para nosotros como el aporte de las empresas jurídicas. Ustedes nos escucharon a lo largo de todo el año decir no queremos que las empresas aporten. Claro, a partir de lo que sucede en el último mes, es que para nosotros es fundamental, para los partidos de la coalición no, a nosotros nos hace reformular la visión respecto a qué cosas deberían trancar la ley y qué cosas no. Para nosotros lo más importante es que haya ley. Y claro, lo que ha sucedido en el último tiempo con la Torre Ejecutiva, con el caso Marcetti, la salida de dos ministros de Estado y un subsecretario y un asesor personal del Presidente de la República, y ante la posibilidad de que la política esté lateralmente tocada por algunas situaciones concretas del crimen organizado, nosotros dijimos en bancada, queremos que haya ley. Y si el estorbo o el escollo a superar es que las personas, digamos, jurídicas, aporten, lo sacamos de la discusión. Porque en definitiva, más allá de que conceptualmente entendemos que es un fenómeno que hay que empezar a divorciar de a poquito, o sea, los dineros de la actividad política partidaria, el marco regulatorio actual lo permite. Hoy las empresas pueden aportarle a los partidos políticos. Entonces, hacia allí fuimos con ese interés que creo que es altruista y republicano, decir, bueno, queremos que haya ley, la política tiene que blindarse, la gente espera una señal de los sectores de los partidos políticos, y además la política lo necesita. Ahora, justamente era mi pregunta, ¿el Frente Amplio está más proclive a afianzarse en el acuerdo que ya logró con el Partido Colorado, el Partido Independiente, y que a su vez, usted dice, también tiene el apoyo tanto de Cabildo como del Peri, y centrarse en eso y sacarlo adelante, más allá de las objeciones del Partido Nacional, o tratar de modificarlo para que tenga los votos del Partido Nacional? Nosotros queremos que todos los partidos políticos, sería una muy mala señal que esta ley no sea respaldada por todos. O sea, que hay que cambiarlo nuevo para negociar, para tener los votos de todos. Nosotros estamos con la flexibilidad suficiente para avanzar en todo lo que se pueda, pero insisto, yo no sé qué es lo que nos va a presentar en la jornada de hoy del Partido Nacional. Si son situaciones complejas, reuniremos a la bancada del Frente Amplio, lo resolveremos de manera colectiva. Si son cosas que se puedan resolver, digamos, en la interna de la comisión, lo haremos con los delegados frenteamplistas. Pero el talante del Frente Amplio siempre ha sido, tiene que haber ley. Lo que hay al día de hoy, esto que hemos votado, estos 11 artículos que hemos votado, son superadores de lo que existe. De eso no tengo la menor duda, porque es un corcet bastante más justo que lo que la política uruguaya tiene en la actualidad. Y queremos que esto, además, inmediatamente empiece a regir para la próxima elección interna de los partidos políticos. O sea, hay una necesidad estratégica de todos los partidos, y en particular que empuja al Frente Amplio, de que esto sea ley de manera inmediata. Esto va a pasar a la Cámara de Senadores, no sabemos si los senadores le van a hacer ajustes de texto o no, es posible, están en todo su derecho, pero la idea es que tenga una discusión, no sumaria, pero sí acelerada para que pueda haber ley. De todos modos, y en relación a lo que planteaba Leo, el ingreso o el reingreso del Partido Nacional a la discusión cambió la lógica de ese acuerdo que habían llegado el Partido Colorado, el Frente Amplio y el Partido Independiente, porque no es que ya está el acuerdo entre los tres y eventualmente el Partido Nacional se suma o queda afuera, sino que el Partido Nacional tomó la conducción de la negociación y ahora está negociando la bancada oficialista y eventualmente es el Frente Amplio el que acompaña o no acompaña, y en función de esos apoyos es también lo que terminarán aprobando en el proyecto en general, porque hay cosas que están supeditadas. ¿Se vota esto si votamos esto? La pena que nos queda, bueno, eso no está planteado en esos términos, por lo menos en la Comisión, tal vez en los pasillos sí, pero en la Comisión no ha quedado claramente establecido. La pena que nos queda es que todas estas interrogantes o plateos que hace el Partido Nacional los podría haber hecho hace dos años, hace un año, hace un mes, y sin embargo cuando estaban las reglas de juego establecidas, bueno, aparece una comparecencia de la Corte Electoral, como todos ustedes saben, y una batería de preguntas del Partido Nacional que lo que hacen es dilatar el tiempo de aprobación del proyecto. Pero más allá de esa circunstancia que es importante y que hay que poner sobre la mesa, yo creo que va a haber ley y creo que va a haber acuerdo más allá de que naturalmente en alguno de los artículos, tal vez no llegamos a un consenso, pero el proyecto saldrá como tantos otros con su votación en general y cuando se discuta de manera particular los partidos pondremos nuestras convicciones sobre la mesa. La limitación de la publicidad estatal tres meses antes del periodo... Eso se puede ver. Se puede ver. Hay un punto que manejaba Juan Martín Rodríguez, es por lo pronto, de mínima habría que discriminar entre empresas que están en competencia y las que no están en competencia. Eso se puede ver, por eso digo que cuando uno llega tarde a la negociación se perdió gran parte de la discusión anterior y nosotros no estamos en una lógica de estar absolutamente cerrados a lo que para nosotros tiene que ser un avance en esta materia. ¿Y esa limitación es una autocrítica de cómo se manejó la publicidad estatal previa a las elecciones por lo que los gobiernos del Frente Amplio? No, lo que aparece en el proyecto del 9 de noviembre y que incluye lo que tú estás señalando, está colocado allí por el Frente Amplio, pero con el apoyo del Partido Colorado y del Partido Independiente. Por lo tanto no es una visión exclusiva o en solitario de nuestra fuerza política. No, pero es claro que... Si te estoy diciendo que lo vamos a revisar. Es claro que el Frente Amplio utilizó mucha publicidad estatal porque era visible previo a los periodos electorales. Por eso pregunto si era una crítica. El Partido Independiente nunca gobernó, el Partido Colorado hace años que no lo hace, pero sí tenemos los ejemplos del Frente Amplio. Lo que sentimos que está mal hoy, sentimos que estaba mal ayer también. Estuvo mal. Tiene ningún tipo de dificultades. Como también no me vuelve la emprenda a decir que nuestras administraciones se deberían haber fortalecido mucho más a la Corte Electoral. Pero hay una diferencia. Este gobierno hizo campaña electoral, entre otras cosas, anunciando que iba a fortalecer los organismos de contralor, entre ellos la Corte Electoral, y no lo hizo. Y nos parece que es una materia pendiente que la Corte, con sus dos contadores todavía, tenga un refuerzo, por eso lo ponemos en el artículo 32, para que esta ley no sea un placebo, no sea algo inocuo, que quede por la galería, sino que tenga efectividad y eficiencia, sobre todo en las instituciones que ejercen el contralor de los partidos políticos y de los procesos electorales. Diputado Mariano Tucci, muchas gracias por habernos acompañado. Te lo agradeció suyo. Muchísimas gracias. Muy amable. Ahora cuando son las 9.26 vamos a ver cómo sigue el tiempo allá afuera.